El tema de violencia por género en internet También ya venimos todos conversando, conocemos qué es la violencia hacia la mujer o hacia las comunidades LGTBI y demás. Hablar sobre este tipo de violencia en redes sociales, en plataformas, en línea, ya también es importante porque nos muestra que hay otras dinámicas que se están dando también. Así es, yo justo avanzaba en el programa y comentaba a la gente que nos está viendo y que eventualmente nos verá después, asincronamente, que hay debate, hay muchísimo debate detrás de la violencia de género y podríamos incluso hablar también de si es por qué es necesario tener una perspectiva de violencia de género en internet y cosas por el estilo. Pero yo antes tenía una pregunta curiosa. ¿Qué es activismo? ¿Cómo definirías activismo? Bueno, es una pregunta muy grande, creo yo. Totalmente. A ver, desde Hiperderecho vemos el activismo como un medio para no quedarnos únicamente dentro de lo académico, dentro de lo legal, que también viene a ser importante cuando hablamos de internet y tecnología. vemos el activismo como un medio que nos permita formar comunidad, es decir, comunidad ampliamente, ¿no? Con todas las personas usuarias de la tecnología que lo usen como mejor les parezca, pero crear comunidad con ellos para estar conscientes de qué implica la tecnología, de su importancia, los desafíos que también se vienen. O sea, en realidad el activismo tiene que ver con ser ciudadano. Exactamente, con ejercer todos nuestros derechos, ¿no? Y ser conscientes de que si hay algo que yo estoy impidiendo, podemos alzar la voz, porque son nuestros derechos y tienen que cumplirse. Es interesante, genial, además porque has dicho, podemos alzar la voz. No sé si es un tema del Perú, o de repente es América Latina, o de estos tiempos, no sé. Pero, alzar la voz, ¿no? La gente no necesariamente está acostumbrada a alzar la voz, ¿no? Sí. ¿Es por eso que es necesario tener una directora de activismo? Bueno, creo que es necesario reconocer que en el activismo, a ver, y en América Latina, digamos, sigue una corriente muy importante que es justamente para reclamar derechos que tenemos en papel y no se cumplen, o reclamar cosas que necesitamos, ¿no? Y estos, digamos, pedidos o reclamos varían un montón dependiendo de la comunidad que lo pide. En ese sentido, tener dentro de hiperderecho un área de activismo es justamente para ver en los temas de tecnología cómo vamos viendo como país, como sociedad, ¿no? Porque nosotros partimos de que la tecnología es una herramienta para potenciar los derechos y las capacidades de todas las peruanas y de todos los peruanos. Clarísimo. Estamos de acuerdo. Quiere decir entonces que, claro, CulturaDigital.p es activista. Ahí está. Mira, no nos conocíamos, no nos reconocíamos como tal. No, creo que es genial, es interesante, ¿no es cierto? Porque hay una serie de cosas que la sociedad recibe con el boom del Internet y que la sociedad tiene que mediatizar. No fue muy distinto con la radio y con la televisión en su momento, ¿no? O sea, que en la televisión aparece la gente al lado de la caja boba, ¿no? Y había toda esta ciencia ficción alrededor de cómo la sociedad se iba a destruir, ¿no es cierto? Sobre la base de estar enchufados en la pantalla. Claro. Y luego la televisión fue demostrando, lo audiovisual fue demostrando, ¿no? El poder que tenía educativo, cultural, comunicacional, etcétera, ¿no? De autoexpresión, ¿no? Y lo mismo de alguna forma está pasando con el Internet. Entonces, claro, el activismo de Internet, el activismo digital, es más rico, es más interesante, es más fácil, ¿no? ¿Cómo crees que podrías hablar de un activismo digital en contraposición, no sé si versus, pero en todo caso en perspectiva a un activismo no digital? Bueno, yo creo que el activismo como tal se complementa porque depende de las necesidades que la comunidad en sí esté, no sé, pues haya enfocado, va a ser importante que se expresen los lugares, digamos, estratégicos para hacerse escuchar. En ese sentido, no sé, si reconoce un problema y solamente se comparte en algunas plataformas sociales, de repente no le escucha a la gente que deseas o que debería, entonces, ¡ay, perdón! Y ahí la importancia de olvidarnos que, de no olvidarnos que los espacios offline como los espacios en línea también se complementan y corresponden, ¿no? Claro que hay necesidades distintas, de todas maneras, pero ¿cómo llegamos a más personas si tenemos que usar todos los medios que se puedan? El proyecto CulturaDigital.p y el programa como parte de este proyecto, lo que plantea va por esa línea también, ¿no? Es decir, la tecnología no es un fin en sí mismo, todo lo que tendríamos que estar nosotros sintiendo y pensando como sociedad debería empezar a sentir los efectos de avanzar hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Y en una sociedad de la información y el conocimiento, los ciudadanos son activos, ¿no? Conocen sus derechos, tienen una opinión, expresan su opinión, me encantó lo que decís, alzan la voz, ¿no? Y no son mal vistos por alzar la voz, ¿no? Yo quiero pensar que ya no en tu generación, pero en mi generación, alzar la voz estaba muy asociada al terrorismo, ¿no? Entonces, era ser disruptivo, ser revolucionario, y durante años la palabra revolucionario estaba absolutamente satanizada, ¿no? Era casi una declaración de soy senderista. Exacto. Entonces, eso le hizo mucho daño, ¿no? Esa agenda de volver terrorista a todo el mundo, que tenía un discurso político, ¿no? Que además sabemos de dónde venía, ¿no es cierto? No venía de un interés natural de gobernarnos, ni un interés lógico de orden, ¿no? Sino venía de construir impunidad. Ya. ¿No? Entonces, los 90 fueron complejos por ese lado. Entonces, quiero pensar que tu generación no sufre tanto de esta idea de alzar la voz, está mal. ¿Cómo digo mal, no? Creo que, o sea, por la historia que traemos como país, hay todavía, pero sobre todo creo que es interesantísimo cómo igual las distintas generaciones estamos en los mismos ambientes, ¿no? En los mismos contextos. Entonces, por ahí cuando alguien quiere ser un poco disruptivo o decir algo que es un poco contra la corriente, también caen estos argumentos. Y tampoco, o sea, es fácil decir, voy a ser la voz o voy a decir esto que estoy pensando, porque hay que reconocer también las distintas inequidades que tenemos como país, como sociedad. Entonces, reconocer que tenemos algo que nos falta algo es ya un paso que no todos tenemos ese privilegio, porque nos falta acceso, educación, o tomar conciencia de que la tecnología no es solamente Facebook o Twitter, sino que es mucho más también. Totalmente. Claro, la tecnología en el fondo, ¿no? Lo más importante es la tecnología digital, y porque uno puede ser digital, offline, online, ¿no es cierto? Justamente parte de la propuesta de valor que hace que Internet sea lo que es, tiene que ver con la igualdad, con la equidad, con la colaboración, con el activismo probablemente, ¿no es cierto? Un ciudadano, para mí un ciudadano digital no es un ciudadano hiperconectado, ¿no es cierto? Es un ciudadano con voz, con opinión, comprometido con su opinión, ¿no? Por lo tanto, con una agenda. Esto creo que empieza a construir las bases para empezar a mirar la democracia representativa, ¿no? Sobre una nueva, ¿no? Que podría ser la democracia directa. Ya. ¿No? Digamos, ¿tú cómo ves? O sea, ¿te sentirías más cómoda con una democracia directa? ¿Con, digamos, teniendo en cuenta los representantes que vamos teniendo en los últimos años? Eh, ¿sabes que me parece que, o sea, la tecnología sí te permite, permite a los usuarios, a los ciudadanos, herramientas que te hagan como un naveedor más directo de lo que está pasando, este, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Entonces, te permite tener una cercanía de que tú también puedes estar monitoreando los pasos que se van dando. Y me parece que ahí es donde está como que la importancia de saber cómo podemos usar las herramientas para también construir una mejor sociedad. Estamos empezando, creo que, claramente, ¿no? A hablar de eso, porque cuando decimos alzar la voz, ¿no? También hay que alzar la voz cuando somos víctimas de, cuando nos violentan, ¿no? Y, pero yo quería simplemente aprovechar como tener como un insight, ¿sí? Sí. ¿Cómo, cómo construyes esta, o sea, cómo has estudiado Derecho, creo que has dicho? No, yo soy comunicadora. Comunicadora. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo mapeas y construyes y, y te, ¿no? Y te construyes en este perfil de interesada en el activismo, de interesada en la violencia de género, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, cómo lo esgrimes? Bueno, eso ya más como desde manera personal. Así es. Yo soy de Trujillo, vine a Lima a estudiar, y aquí en la Universidad de la Católica ya empecé a meterme más en temas de sociología, a entender más los contextos, que me interesó un montón. Y luego, como cosas de la vida, cuando todavía sabes, este, Messenger, no el Facebook Messenger, es el normal, aparecían en noticias. Y ahí me vi por primera vez la Marcha de las Putas como un movimiento mundial. Entonces dije, ¿qué es esto? ¡Qué interesante! Y empecé a entrar a leer, y era como en más de 60 ciudades alrededor del mundo, se estaba dando, y que hablaban sobre el tema de violencia de género, y específicamente en algunos lugares sobre acoso sexual callejero. Bien. Que para mí fue muy interesante, porque nunca antes lo había escuchado, empezar a reconocer mis propias experiencias como un tema de que sí había sido víctima, no la culpable de, y luego, a través de Facebook, de la plataforma, juntarme con personas que nunca había visto, para decir, oye, hagamos esta marcha, y empezamos a hablar sobre el acoso callejero acá en Lima. Y así empezamos como el activismo, como leer de género, como leer de violencia, como reconocer también cuál es mi posición dentro de esta sociedad, qué es lo que sí puedo dar, y cómo, sin darme cuenta en ese momento, cómo las plataformas en Internet estaban ayudando a que este movimiento sea mundial. Exactamente. Si no, hubiese estado muy difícil. Exactamente. A veces nos queda claro cómo el Internet potencia las capacidades de la sociedad, y a veces las que más resalta son las capacidades negativas. O sea, el Internet potenciando la pornografía, o potenciando la pedofilia, nos pone la piel de gallina como sociedad. Pero ese mismo mecanismo, y es por eso que hay que cuidarlo en realidad, porque a veces detrás de la bandera de luchemos contra la pedofilia y la pornografía, se vienen amenazas muy fuertes de censura y de control. Bueno, es ese mismo mecanismo que le permite, no solo a la policía, hacer un trabajo encubierto para luchar contra la pedofilia, sino que también le permite a la sociedad potenciar las cosas constructivas. Entonces, hay que tener una mirada como en balance, como en equilibrio. ¿Por qué violencia de género? ¿La violencia de género es distinta a la violencia a secas? Considero que sí, porque, a ver, hablamos todo desde un enfoque de género, entendiéndolo como la igualdad de oportunidades de hombres-mujeres, ¿no? En un sistema binario, por así decirlo. Entonces, si entendemos que hay problemas para llegar a esta igualdad, y uno de esos problemas puede ser la violencia, entonces hablamos de una violencia de género, porque tenemos que tener en cuenta ciertas variables muy importantes para entender cómo, por qué, y cómo de repente evitar que se siga desarrollando esta violencia. Así, entendemos que la comunidad LGTBIQ y más son más vulnerables en ciertos contextos que una persona heterosexual, por ejemplo. Entonces, si quitamos esa variable, vamos a meter como, ah, es solamente violencia y una misma solución para todos, una ley que diga no haya violencia. No es así. Hay factores que involucran. Y esta idea de tratar de decir, bueno, ¿por qué nos preocupamos tanto del feminicidio, no es cierto? Cuando el homicidio, ¿no? ¿Por qué este énfasis en las palabras, no? Sí. Porque mucha gente puede confundirse o no entender. Sí, yo creo que ahí es muy importante como, o sea, ciertos miedos sociales, como hablábamos, de ciertas palabras que ya te hacen la piel de gallina porque eres terrorista por haberlo dicho y punto, ¿no? O feminazi. Exactamente, ¿no? Que es una palabra tan fuerte. Y entender que se van construyendo miedos sociales a ciertas palabras sin siquiera entender bien qué se están significando. Y es normal porque es un miedo, ¿no? Pero hay la importancia de cómo sociedad empezar a cuestionarnos porque sí es importante tener ciertas palabras que simbolizan un montón de contenido y de historia de violencia en nuestro país. Si una mujer está en una posición de vulnerabilidad, siempre, pero si la matan más, o sea, el mayor peso de la muerte de una mujer es por el simple hecho de ser mujer, ya te pone una desventaja total a un hombre. Eso es lo que creo que mucha gente no termina de entender, ¿no? O sea, creen que es una cosa ideológica, que es un cuento, que alguien nos quiere, ¿no? Que nadie muere por ser mujer. Por ser mujer. Uno no se da cuenta que no está siendo innovador con su propio discurso, no está siendo innovador con su psique, ¿no? Porque en el fondo lo que nos están diciendo, lo que nos están gritando es, hombres, relaciónense distinto con las mujeres. Reaprendan a relacionarse con las mujeres. Eso para un innovador debería ser sexy, debería ser de lo más seductor, ¿no? Exacto, es lo más rico que puede encontrar ahí, es como una mina de oro. Es una oportunidad para regenerar un conocimiento que tú creías dado, ¿no? Pero eso habla entonces justamente de lo poco estructurada que es nuestra fortaleza innovadora. Como sociedad, seguimos siendo bien adversos al riesgo y al cambio. Totalmente, o sea, como sociedad somos muy conservadores. O sea, ya muy aparte de la política, dejando eso socialmente, seguimos siéndolo. Y en verdad, si ya hablamos de sociedad, tecnología, innovación, el tema de masculinidad es un tema que no se trabaja mucho tampoco. Y es cierto, o sea, porque los hombres no vienen a ser el primer punto de la agenda del movimiento feminista, porque no lo son, son las mujeres y está súper bien y así debe ser. Pero también es importante reconocer que los hombres tienen que hacer ese trabajo y en algún momento van a tener que hacerlo, porque ya se están moviendo las cosas y si no responden a eso, pues se están chocando contra sí mismo, ¿no? Es dinámico, es como, claro, yo salgo y hablo de la, ¿no? Imagínate, la transformación digital en la industria, ¿no? Y la diversificación productiva. Todas esas cosas implican un pensamiento crítico y una conducta crítica que no eres capaz de aplicar a ti mismo, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay una contradicción terrible. Porque no es que, bueno, fuera que el discurso negacionista de estos temas de género viniera solo y exclusivamente de las secciones más conservadoras, claramente más conservadoras de la sociedad. Es complejo, hay una negación, es duro. Y claro, para alguien, un hombre de mi generación, es muy duro porque no quiero ser machista, pero seguramente soy muy machista, más allá de lo que yo quisiera, pero abre la mente un ratito, ¿no? Y estate simplemente dispuesto a escuchar. A escuchar, exacto. O sea, creo que es dicho el primer paso, escuchar. Si hay algo que no entendiste, cuando tienes Google, puedes empezar a buscar por ahí, no te queda claro, puedes conversarlo. Pero es importante empezar a cuestionarte. No escuchas, no entiendo, me cuestiono, me evalúo cómo estoy como hombre. Ah, bueno, de repente por aquí no estoy yendo muy bien, ¿no? Claro. Aceptarlo. Así es, puedo y escucho. Si, digamos, algunas cosas me van a convencer más o me van a convencer menos. Pero si de arranque, cierro, ¿no? Es que es como si estuviéramos negando que la Tierra es redonda. Exactamente. Es como, o sea, y si la actitud fuera la, no, no evolucionaríamos. Exacto. Entonces, ese es el desafío que a mí se me plantea, ¿no? Y en esa misma línea, ¿no es cierto? Tú decías, claro, hay que alzar la voz y estar en las plataformas relevantes y adecuadas. Y entonces Internet es una plataforma relevante de la Tierra. Claro. Y por eso la violencia de género tiene un tratamiento y una agenda y un manual y un marco teórico en Internet. ¿No? Pero más allá de canal de distribución. Es decir, la violencia en Internet es también su género. Es decir, tiene su propia, ¿no? Su propia diferencia. Es una propia dinámica totalmente. O sea, no podemos, a ver, Internet viene a ser también un espacio que más o menos te sirve de espejos socialmente, ¿no? Así es. Las cosas que pasan en nuestro día a día, en la calle, caminando, las cosas que hablamos, también pasan en Internet. Pero no pasan, o sea, exactamente iguales, ¿no? Hay nuevas dinámicas y es muy interesante. En Hiperderecho venimos haciendo un proyecto de investigación sobre violencia de género en línea desde inicios de año y hemos encontrado cosas muy interesantes, siendo una de ellas, cómo es que el machismo sigue encontrando la manera de existir y de meterse a espacios que no se han sido creados para un tema de desigualdad, sino todo lo contrario. Y cómo se sigue reformulando y reapareciendo, por así decirlo, en estos espacios, que de alguna manera ocasiona otra vez exclusión, discriminación, mensajes de odio y etcétera, que los encontramos día a día. Totalmente. Una de las cosas que caracterizaba el Internet de los inicios, estamos hablando del 92, 94, ¿no? En el Perú, es que el Internet en el Perú era sui generis. Con mucho orgullo uno podía decir, el Internet del mundo es un Internet basado en el teléfono en casa, la computadora en casa y la tenencia de tarjeta de crédito. Así creció el Internet de los primeros años e incluso era una fortaleza. Cuando alguien hablaba comercialmente de Internet, lo que decía es, y vas a tener acceso a una audiencia de poder adquisitivo superior. ¿No es cierto? Porque tiene teléfono en casa, digamos, es algo que seguramente en tu generación no les parece como una cosa dada, pero tener teléfono en casa durante unos años era una cosa que tomaba meses y costaba miles de dólares, ¿no? Y computadora, y tarjeta de crédito, ¿no? Pero cuando llega el Internet al Perú y se desarrolla sobre la propuesta de espacios colaborativos, es decir, cabinas públicas, el 80% del usuario Internet del Perú no lo usaba en casa, lo usaba en cabina pública. Entonces había un fenómeno de democratización que era espectacular, o sea, que sonaba al Grial, al Santo Grial, ¿no es cierto? Porque decías aquí... Un caso de estudio, Perú. En algún momento el acceso a Internet en el Perú era más popular que la televisión por cable en estratos socioeconómicos C y D, ¿no? Entonces eso configuraba Internet de una manera especial. Pero dentro de esa especial, ¿no? El Perú era un lunar, ¿no? Y luego eso fue cambiando por diversas razones. No voy a hablar con eso ahorita. Pero lo que sí sucedía desde el principio, ¿no? Era el machismo en Internet. Y es muy simple. Desde el principio las mujeres empezaron a tener nicknames masculinos. Y por lo tanto la gente decía, no hay tanta mujer en Internet. Y los estudios hablaban de una subrepresentación de la mujer en el Internet porque en verdad se escondían detrás de nicknames masculinos para que no las acosaran. Porque bastaba que... Y digamos, yo hacía la prueba. Yo estudié sociología, entonces yo hacía la prueba. Bastaba que yo me registrara en un servicio cualquiera. En el Messenger, en la primera versión. O en el América Online, digamos, en el Hot. Había este chat de Microsoft y de Yahoo. Con un nombre femenino. Y eran como halcones. O sea, caían permanentemente. Tanto que eso luego fue aprovechado comercialmente. Entonces, muchas de las identidades donde se escribe spam es identidad femenina. ¿Por qué? Porque entonces así te aseguras un mayor nivel de receptividad. Entonces, el machismo estaba desde los primeros días del Internet. No es que luego ha empezado a venir. No, o sea, conforme se va construyendo... Y eso es algo así. No nos cuestionamos el nivel de sociedad. Va a seguir pasando. Cada vez que tengamos un espacio, se desarrolle otro, se potencie, va a seguir apareciendo eso. Porque somos los mismos humanos que estamos ahí haciendo estas tecnologías. Entonces, a no ser que empezamos a ver un cambio en nosotros mismos, se va a seguir replicando las cosas. Y esa es exactamente la razón de este espacio. O sea, no va a suceder automáticamente. O sea, la tecnología va a llegar, vamos a mejorar los índices de cobertura, la penetración de dispositivos, pero las cosas de fondo que queremos que cambien no van a cambiar si no las ponemos en agenda. Entonces, sí, pues, culturadigital.p es activista. Hay muchísimo por conversar. ¿No es cierto? Hay un montón. En este tema. Creo que ha sido como un calentamiento. Y en realidad queremos que los siguientes programas estén dirigidos a inclusión y lo digital. Así que seguro te entendremos de nuevo en el programa. Encantadísima. Para seguir explorando, ¿no? A mí me parecería, y yo recomendaría que este programa podría, por ejemplo, ser utilizado perfectamente para empezar un debate. En clase, ¿no? Con distintas edades, ¿no? En casa. No tienen que ustedes estar absolutamente de acuerdo. No. No. Simplemente abran el debate. Y escuchar a tus sobrinos, a tus hijos, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? Puede ser no solo enriquecedor en términos de contenidos, sino una experiencia interna, hogareña, democrática, relevante. Sí, porque créeme, ¿verdad? Que los jóvenes ya están en otra. Ya tienen cosas mucho más claras que no es necesario de explicarlo. O sea, ya lo vienen internalizando. Si no es en el colegio, es justamente donde se enteran de estas cosas. La tecnología, internet, es lo que usan, es lo que está pasando en el mundo. Si no te sumas a eso, ya te quedaste. Totalmente. Muchísimas gracias. Siento que ha quedado cortísimo, ¿no? Pero igual invito a las personas que nos están viendo ahora y a las que nos van a ver luego en la página web, ¿no? Que sigan el programa. Vamos a tener a Hiperderecho para rato. Y por supuesto que Mavieri también está anotada en la lista de personas, de usuarios importantes, visitantes importantes en el programa. Cuando quieran comunicar algo, cuando quieran hacer incidencia en algo particular, cuando hay una situación especial, la preparación de una norma o lo que fuera que ustedes consideren necesario, cuenten con nosotros, ¿no? Con los que están ahí mirándonos y con los de ese lado. Sí, muchas gracias. De hecho, ya estamos terminando la investigación sobre violencia de género en línea. Esperamos para fines de año tenerlo preparado. Así que ahí vamos a ver. Los resultados. Sería genial mirar y analizar resultados cuadrito por cuadrito. Perfecto. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias. Gracias a ustedes. Pasamos ya entonces a la siguiente fase, a la siguiente y última parte del programa. Gracias.